Las organizaciones, o las dos alianzas, una que está en Veraguas, Anadepo, la Alianza del Pueblo Unido por la Vida, y los compañeros del área comarcal que tienen los puntos tomados hacia Chiriquí, Nobre, hemos llegado al acuerdo de que debemos estar en una mesa única, hemos acordado ocho puntos prioritarios para hablar con el Ejecutivo, como ya el país sabe, tiene que ver con el costo de los combustibles, los alimentos, medicamentos, la electricidad, tiene que ver con el tema concreto del 6% de educación, 6% de Producto Interno Bruto para Educación, tiene que ver con los temas de corrupción, y también tiene que ver el tema de darle seguimiento a una serie de mesas temáticas. Queremos enviarle un mensaje al gobierno. Nosotros empezamos el proceso de la unidad, lo estamos construyendo, tenemos la agenda y mañana vamos a seguir trabajando. Pero si el gobierno pretende sentarse con nosotros, tiene que parar la represión, especialmente en Veragua, donde se está reprimiendo de forma indiscriminada a la población, desde tempranas horas de la tarde del día de hoy, y estamos en desacuerdo total con esa manera de actuar del gobierno. Su incapacidad de respuesta, su incapacidad de poder satisfacer las necesidades fundamentales de la población, no puede ser represión. El pueblo va a resistir y el pueblo va a vencer, porque ese es el camino único que hay en Panamá, que el pueblo tome el destino de su propia ser y hacer una democracia para todos.